Bueno, es una propuesta que hacen las tecnicaturas del ISAC, las de comunicación social, producción de radio y televisión y locución, una manera de abrir la institución, sobre todo a los estudiantes que están saliendo del secundario, que todavía no saben qué van a hacer, para mostrarles cuáles son las propuestas que está teniendo el ISAC en los últimos años y que son bastante innovadoras. ¿En qué consiste esta jornada? ¿Cuándo se va a realizar? Bueno, vayan agendando, viernes 3 de noviembre va a ser la misma jornada en dos turnos para que puedan llegar la mayor cantidad de estudiantes de la provincia, de 9 a 12 va a ser el primer turno y de 15 a 18 el segundo. Va a estar muy bueno porque van a ser muestras en vivo, en tiempo real, de realización de programas de radio, de administración de redes sociales, inclusive la edición de esos programas se va a estar haciendo ahí en tiempo real. Y los últimos momentos de estos encuentros van a servir para compartir un refrigerio y para que los chicos también puedan asesorarse de todos los requisitos para inscribirse y bueno, todo en regla e iniciar estas nuevas carreras. Bueno, los chicos que estén interesados en participar de este encuentro, estas jornadas, ¿dónde se tienen que dirigir? Bien, deben entrar al fanpage, carrera de comunicación social ISAC Catamarca y allá van a tener un formulario para anotarse, para ir reservando su lugar, eso es muy importante porque la intención es que ahora sea todo personalizado, que cada uno pueda llevar sus inquietudes y allí los profes los vamos a orientar. ¿Los talleres que se van a hacer y las muestras en vivo van a ser por parte de los alumnos que están cursando todas las carreras? Así es, va a haber alumnos, egresados y profesores. Una batería bastante importante porque queremos que se anoten y siempre queremos destacar el enfoque de desarrollo local que tienen estas carreras para atender a las problemáticas de nuestra Catamarca, ¿no? Lo estamos viendo el último tiempo, la situación económica y social ha hecho que muchos chicos no puedan irse de la provincia a estudiar como lo hacían regularmente. Son muchos los que están volviendo y definitivamente sin hablar de partidos políticos ni elecciones, simplemente de una institución educativa, es necesario capacitar a la gente para que Catamarca pueda avanzar sin la dependencia de otras provincias, ¿no? Es un paso clave, un momento histórico en el que Catamarca pueda empezar a caminar sola con propuestas educativas bastante innovadoras que ya tenemos. ¿Nos puede recordar las ofertas académicas, por favor? Así es, bueno, hay profesorados, todo lo que es artístico, pintura, dibujo técnico, teatro, música, pero también hay tecnicaturas de comunicación y la carrera de comunicación social. En estas tecnicaturas está producción de radio y televisión y locución nacional con el aval del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica que los habilita a los chicos a nivel nacional.